Y ahora continuamos con más de lo nuestro Power Toyota de Cerritos, una empresa que cree en el centroamericano ofreciéndote grandes planes de financiamiento y una amplia gama de autos nuevos y seminuevos Hay dos cosas muy importantes que hay que tomar en cuenta para comprar un carro es el lugar y el tipo de carro que desean comprar Aquí tenemos años sirviendo a la comunidad hispana Este es Power Toyota de Cerritos y tenemos una inmensa variedad de carros un servicio al cliente y un precio competitivo en cualquier otro lugar que usted quiera comparar Lo más importante es el servicio que se le da al cliente y se le trata como si fuera familia porque nosotros no queremos vender un carro y olvidarnos del cliente queremos que ese cliente nos recomiende con su familia que sea algo que él se sienta feliz y que lo disfrute porque un carro no es un lujo, ahorita es una necesidad Tenemos un departamento especializado para personas centroamericanas porque sabemos que es gente trabajadora que busca un buen carro accesible y confiable En esta temporada de Navidad muchos nos entusiasmamos con cambiar el carro y tenemos que tomar una buena decisión y una buena decisión es venir a Power Toyota de Cerritos porque aquí les garantizamos el carro ya sea nuevo o semi nuevo En esta época de Navidad mucha gente quiere comprar carro y aquí estamos esperándolos en Power Toyota de Cerritos Aquí en Power Toyota de Cerritos tenemos un financiamiento que trabaja con ustedes Sabemos que algunas personas pueden haber tenido algún problema en el pasado pero eso no los califica para que sean rechazados Al contrario, los califica para que les trabajemos con ustedes para que se lleven el carro de sus sueños el carro que pueda servirles a ustedes y a su familia No lo pienses más Ven con nosotros en la ciudad de Cerritos Power Toyota Tiene lo que a ti te gusta La marca Toyota es una marca que es reconocida mundialmente Una marca que nosotros los centroamericanos hemos usado por muchos años Crea durabilidad y es una marca que tiene carros para todos Tenemos los carros 2013 que acaban de venir que están enfocados en ahorrar al cliente gasolina Le da más viaje por la gasolina Y también tenemos una línea de híbridos Aquí somos sus amigos Queremos ayudarles a encontrar la solución para su necesidad de tener su vehículo